Varios presidentes municipales de la región hoy reforzamos esa comunicación para ir conociendo el avance del fenómeno y las afectaciones que esto ha tenido desde Coyuca con la complicación siempre de la laguna y la barra que finalmente ya está abierta y en barra vieja está induciéndose para poder también abrirla en caso necesario y permitir que la misma fuerza de la naturaleza actúe y no tengamos una complicación. En Tecpan recientemente tomamos contacto con el presidente municipal nos comenta prácticamente que hay incomunicación hacia la sierra y que están esperando información de la gente que ellos desplegaron a las 7 de la noche tienen una reunión de donde nos van a informar que afectaciones tienen. En Petatlán solamente traemos problemas con el crecimiento del río pues es muy importante y alguna obstrucción en la carretera que está resuelta no está impedido el tráfico. Hay una construcción de un puente en proceso y por lo tanto hay un vado que hay que tener cuidado para cruzarlo y solamente lo hacen por vehículos ligeros. En Siguatanejo aparentemente las cosas como lo vimos están en orden hay pues por supuesto gran precipitación intermitente pero sin mayores afectaciones. El presidente municipal ha estado atento y en contacto con nosotros. En Tixla siempre le preocupa a los presidentes municipales el crecimiento de la laguna está funcionando de manera adecuada, falta algún equipo de bombeo que no está trabajando pero la precipitación no rebasa el alcance que tiene el bombeo y el tamaño de la laguna. En Chilpancingo ya se dijo muchas caídas de árboles, el presidente municipal nos acaba de reportar y está en constante revisión junto con la coordinación de Humberto Díaz. En Tierra Caliente hicimos alguna comunicación para sólo conocer que está sucediendo por allá, si está lloviendo están felices que llueva pero no tienen mayores afectaciones ni tampoco crecimiento de ríos. En Atoyac tenemos el crecimiento muy importante del río que normalmente suele afectar la captación del agua potable, en este momento no ha sucedido lo que sí en Coyuca que están inundados los pozos de captación y seguramente las bombas lastimadas a la hora que baje el agua estarán revisándose. Quiero decirle señor secretario que en todas las comunicaciones que hemos tenido con ellos distintos funcionarios han tomado contacto con ellos también de distintos índoles en educación, en salud, en Zagadegro, todos han estado atentos. El director del DIF está recorriendo la zona de la Costa Grande en la distribución de algunos apoyos para estos albergues que se han abierto de manera preventiva y por supuesto el común denominador es que en todos los casos protección civil tanto municipal como estatal han estado coordinando. Así mismo la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina Armada de México que siempre nos han apoyado en esto. Desde anoche mismo los hoteleros, prestadores de servicios de la zona de Acapulco tuvieron información de esto que señalaban del mar de fondo y todos pusieron atención para procurar sin alertar y sin alarmar, mejor dicho, sin alarmar a los turistas, procurar que no tuviesen actividades en el mar para evitar alguna pérdida de vida humana. Entonces, básicamente, se ha estado atendiendo en todos los sentidos. Seguimos en espera de la máxima precipitación que pueda darse en las próximas horas y seguramente en la zona de la sierra de la Costa Grande estará la vigilancia principal.